Villahermosa, Tabasco, 11 de julio de 2012. Tras señalar que su equipo de trabajo está preparado para ser un buen gobierno, el alcalde electo de centro, Humberto de los Santos Bertrui, en entrevista con un diario local, informó que una de sus primeras gestiones al frente del ayuntamiento será solicitar al gobierno estatal la transferencia de los servicios de seguridad pública para que el municipio pueda contar con su propia policía. Indicó que este será el primer paso para resolver el problema de la inseguridad que ha azotado en los últimos meses al municipio de centro. Primero, hay que devolverle la tranquilidad a los habitantes de este municipio, después meterle fuerte al problema de la inseguridad, por lo cual le solicitaremos al gobernador electo Arturo Núñez Jiménez que nos transfiera los servicios de seguridad pública para que por primera vez tengamos nuestra propia policía, esto contando con personal, infraestructura y recursos, porque no es posible que estando la Secretaría de Seguridad Pública en la capital del estado tengamos un grave problema de inseguridad, afirmó. Asimismo, recordó que en su campaña ofreció colocar 300 cámaras de vigilancia en la ciudad de Villahermosa, tanto en las entradas y salidas como en las zonas de mayor incidencia delictiva, lo cual se hará, además de que se criará el centro de control y de inteligencia policial para tener una corporación policíaca eficiente. Como otras de sus prioridades, comentó que le meterá al tema del desempleo ya que en el municipio se requiere crear más de 10.000 plazas para poder abatir ese problema. De igual forma, se trabajará para solucionar el problema con la CFE, esto de manera coordinada con el gobierno estatal que encabece Arturo Núñez, mientras que otro tema fuerte es la cuestión de la salud que es un problema muy fuerte en el municipio de Centro. De los Santos Bertrui dijo que su quinta prioridad será la cuestión de la vialidad en donde se tiene que invertir cerca de 5.000 millones de pesos, para lo cual se establecerá un proyecto para 6 años en donde su administración avanzará por lo menos al 60% de este proyecto, pero con ello aseguraríamos que dentro de los próximos 15 años la vialidad en el municipio de Centro sea segura donde la gente se pueda desplazar así como los bienes y servicios de manera segura y ágil, estableció.